Se trata de hacerlo desde la sociedad, desde lo colectivo. Yo lo que hago en el aula, lo que hacemos, es hacer dinámicas para crear esa situación del grupo. Si puedes llegar en el aula, hay 20 niños y niñas en ese aula, y si no creas ciencia del grupo y de pertenencia, la forma en la que se va a desarrollar el curso o las asesores que tenéis por los 20.10, va a ser para el momento. Entonces hemos llegado a 17 horas, 17 horas que forman parte de lo que llamamos la Agenda 2030, que eso sonará por los medios de comunicación, y hay muchos políticos que se chapan con los líneas y tal, en el círculo. Pues esto es uno de los contenidos que tiene este proyecto, y que pensamos en ese momento que a nivel de vuestro, de campamentos, era muy interesante desde el ámbito rural, que también se trabajan. No estamos trabajando con familias, no estamos trabajando con docentes, y no estamos trabajando con los chavales y chavales de alcoholes, pero también era importante en este periodo de verano que en los campamentos también lo trabajen. ¿Por qué? Pues porque sois educadoras. Pues yo siempre comienzo por, bueno, por hacer sentir que todos somos parte de ese grupo, y bueno, y establecer entre dudas y trozos como va a ser nuestra convivencia, que objetivos tenemos como en el curso que vamos a hacer, o si es esa semana de campamento. Y para eso, hago dinámicas de lo participativo, que se trata de retos en los que tenemos un objetivo común, y ese objetivo lo conseguimos entre todas y todos. Nos ponemos ese reto, y al tener que conseguirlo entre todas y todos, tenemos que tener en cuenta a todas las personas del aula. Esto a veces es algo que uno no necesita que a punto lo tiene asumido, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Porque como educadoras, en cualquiera de las actividades que hacéis, con todos y todas ellas, estáis enseñando. Y estáis enseñándonos varios. Sois un ejemplo. Y como ejemplo y referentes que sois tú yos en ese momento, es decir, hoy vamos a hacer referentes también a Alba, a Alba de yo, pero vosotras lo sois, los propios cuando están con ellos, lo son también, que somos referentes. Nos observan y toman ejercicio en lo que hagamos. Y esto es muy importante. También cómo transmitimos esos golpes. Yo estoy seguro que tenéis pensada en muchas actividades que desarrolláis a lo largo de estas mañanas en el campamento. Pero cuando os sentáis a decir, oye, vamos a hacer este juego, vamos a hacer este otro, también pensáis, oye, con esto estamos trabajando a lo mejor valor, al respecto del trabajo de equipo, de un valor que es que tenemos aquí. Y a lo que tenemos que dar mucha importancia. ¿Qué ocurre? Que estos 17 ODS trabajan en su parte de la estabilidad. Por eso el proyecto los incluye. Y por eso para nosotros es importante también que el ambiente rural se trabajara. Porque lógicamente tiene madurez. También te ayuda mucho como educadora a identificar cuáles son dinámicas, qué roles hay en el aula. Tanto si es un grupo que se conoce como si no. Si es un grupo que se conoce, pues los roles que hay de personas que tienen más el liderazgo, de los que son más tímidos, para ver cómo ir movilando ese grupo. Pues si no se conocen, pues un poco las personalidades. Y les da cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!